Hola buenas chavales, ya estamos aquí En un nuevo vídeo de Agario, bueno esta vez con Vamos Vale, con el raptor, vamos a ver, he hecho equipo Ahí con el cocodrilo este, a ver si podemos con el De debajo, eh, sería lo suyo Sería lo suyo, pero desde aquí no lo engancho, así que A ver si podemos hacer un trick A ver Un poquito más, vamos Creo que Que si, no, yo creo que si Vale, 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 venga Pues vamos, vamos a por estos, a ver Dale Vale, vale, a ver si podemos crecer un poco Y reventamos esto, va, cuidado porque me he quedado Por la otra parte Vale A ver que me coma eso, y vamos a por estos Pero rapidito, eh, cuidado con los otros Que están, si, parece que quiere LOL, lo he pillado Vamos ya, vamos ya Eh, vale, pues Cinco mil puntillos que tenemos Vamos, lo tengo, el crack en ese Estaría bastante, bastante bien, eh Ataca, no LOL 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 Que liada Que liada Bueno, no pasa nada Vamos a recuperar esos puntillos Vamos Dios Zampatero Buenísima Joder, se ha lanzado un poco tarde Y no lo veía yo muy claro, eh Pero bien, bien Va Vamos, seguimos Mira que Lo que tenemos por aquí, dale A ver Vale, vale, vale Vamos Pincho y así que pase Y Y lo tienes, compañero Y lo tienes Vamos Vale Bueno, pues vamos bien, eh De momento A ver si vamos enganchando a alguno más Vale, por allá Vale, vale, vale A ver Vale, vamos pasando Dale, dale Y lo enganchamos, eh Vamos Creo que lo tengo ya No Vale Vale A ver si puede pasar Me quedo por donde pueda Por arriba Pues no sé si se habrá hecho con él No, está encima Vale No Está huyendo todo, tío Lo ha llevado a alguien justo, tío Mira que íbamos bien, eh Vale, chicos Se ha encontrado de nuevo al compañero Lo que pasa es que nos están apretando los primeros por debajo Así que a ver cómo lo hacemos Pero Vamos Dale Vamos Vale, buena A ver si conseguimos crecer un poquito más que antes, eh Que se nos ha complicado ahí Que flipas Joder, macho Vale Lo he cebado justo cuando Vamos Se va, se va, compero Se va, se va, se va No, no va a poder No va a poder Además Se nos complica aquí, eh No me gustaba Vale Voy a quitar el pincho Vale, vale, vale Se nos ha liado ahí De una manera increíble, eh Vale Lo tienes Mira que no me gusta mucho hacer esa de cebarlo Porque no sabes Si tiene algo por detrás Y muchas veces pues suele pasar eso Que ha pasado, ¿no? Pero bueno Vamos allá A ver si esta vez sale un poquito mejor Va Que se ha liado ahí De una manera más tonta No, no tengo el pincho Quítamelo Quítamelo, quítamelo Vale Buena Buenísimo, va A ver si puedo con eso Perfecto Mira lo que tenemos por aquí A lo mejor podríamos hacer algo, eh Uf Creo que son equipo, eh Son equipo aquí varios o algo Y no me fío Va Por arriba Tenemos Podemos ir creciendo por ahí un poquito Después ya vamos a por alguno de estos Vamos, lo tengo Vale Ahí No puede Espera que te quito el pincho Y ahí lo tienes Vale, vale, vale Vamos a ver, va Vamos Y va guay con este Hemos hecho ahí Un par de tris Que manía con quitar los pinchos, eh Que manía con quitar los pinchos Hemos hecho ahí un par de tris Que han estado bastante guay Pero se nos ha liado De la manera más tonta posible Vamos Vale, me he zampado al compañero de este Voy a quitar pinchos Vale Uff Wow Falta poco, eh Compavero Vale, 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 vale Vale, tenemos ya prácticamente lo que teníamos Lo que pasa que Wow Me gusta Me gusta, eh Aunque es que tengo que tirar el espacio hacia atrás Y como nos venga Trick Puede salir bastante mal, eh Sí Me está cebando Me está cebando Vamos No sé si le dará, eh ¡Para adentro! No, no le da, no le da Está retirándose Espérate Quito el pincho, quito el pincho Que si no me iba a ser un problema esto Vale, vale, vale ¡Lol! He suscriptado, lo siento, lo siento Pero tenía que hacerlo, eh Es que si no era la única manera de salir de ahí también Mira Debajo Bolón, eh Sí, bolón Bolón Gigante Creo que es el primero El de debajo Este se ha escapado por ahí Pero deberíamos de ir a por él, eh Aunque No sé qué está haciendo Porque quiere ir por ahí Pero No No, no le da Vale, vamos a por estos Vamos a por estos Te quito pinchos Y... Vale, perfecto Vamos, vamos A ver Los tenemos debajo, eh A los bolones Y deberíamos de salir de aquí Pero ya Sí Dale, dale por donde puedas Compañero Soy bastante pequeñito Vale Cuidado que con un doble Nos revientan ahora mismo Pero rápidamente Tenemos que salir, eh Ah, vale Vale Ay Dios Ay Dios Vale Salimos, salimos Vale Ahora Vamos Vamos a ver Va Vale Tenemos hueco Por arriba Sí Paso Uf Dos faltados Igual Vamos Dale Perfecto La pantera esa La pantera esa Debería de ser Va Vamos a por ella Vale Tenemos 10.000 ya, eh Vamos Es que me fío menos Son los primeros estos Bueno, así podemos atraerlos un poquito Pero yo creo que si salimos Será lo mejor, eh Vale Tengo el león Cuidado que se nos lanzan a la mínima, eh Estad atento, compañero Estad atento Ahora Van a aprovechar, ¿no? Puedes cerrar Puedes cerrar Es que no me fío de los otros, tío Es que no me fío de estos Es que no me fío un pelo Míralos Vale, vale, vale Bueno Aquí no sé si vamos a poder salir, eh Son muy grandes Son demasiado grandes No, no Olvida Es que si me lo como Si me No Si me lo como Van a meterme una explotada estos Pasa, pasa, compañero Tengo que ir bajando, eh Ahí tenemos un pincho interesante Interesante Corre, 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 corre Corre ¡Dios! ¡Dios! Que no me da Me cago en ni el compañero No puedo pincharlo ¡Joder! Vale, vale Pero se ha quedado jodido, eh Está cebándolo ahí a saco Pero estoy fuera Estoy fuera Tengo que pillar esa parte, compañero Espérate Vale Vale, 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 vale No, no, no Joder, ahora sí que estoy jodido Ahora sí que estoy jodido Porque va a meter una cebada Corre, compañero Corre Vale Vale, 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 vale Creo que estamos Más o menos jodidos Sí ¡Buah! Y muero, tío A ver cómo sale de ahí Me cago en todo Y se me queda pillado ¡Vamos! Vale, chicos Acabo de hacer equipo con la pantera esta Vamos a ver si conseguimos reventar a esos de antes Que se nos ha complicado ahí un poquito Estábamos encerrados Dale, dale, dale Dale otra ¡Uf! ¡Vamos! Vale, casi lo debo, eh Vale A ver, una mosca por aquí Interesante Cuidado porque había metido un espacio justo cuando Me estaba dividiendo Vale ¡Ah! ¡Vamos! Me necesitaba eso Una bolita Cuidado 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 Ya están aquí Ya están aquí ¡No, no, 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 no! ¡Joder, tío! Si estamos ahí ¿Quién se va a quién? Al final ¡Joder, macho! Vale ¡Joder! Y pincho Vale, lo tengo Eh, vienen, eh Vienen los primeros tíos Que como, como Vamos Como nos han enganchado Estamos ahí A ver quién se va a quién Y al final Se ha liado Se ha liado ¡Qué flipas! ¡Vamos! Vamos, chaval Lo que Lo que ha pillado por ahí, eh Sí, enteros Enteros, vale Lo que pasa es que estamos encerrados otra vez Y ahora sí que nos sacan bastante más, eh Vamos a orientar Hombre, podríamos Pillarles Podríamos pillarles bastante por ahí Pero No sé si va a ser Vamos pasando Que pase por donde pueda Vale Vale Estos Me das eso Te cebo Vale Lo tienes Vale, vale A ver Ah, a ver si Uy Pero claro se ha dividido esto A ver si podemos esquivarlos un poquito Y después ya volvemos, eh Mira, estos A lo mejor podemos hacer algo, sí Pero también pueden reventarnos, eh Que son un poquito más grandes Uy ¿Qué son? ¡Lol! Vale, 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 vale Lo he pillado bastante, eh Y no puede conmigo No puede No puede, no puede Voy a pinchar Voy a pinchar No, no voy a pinchar Cuando se ha ido ya Vale Le he pescado un poquito No te lances, eh Compero Puedo pincharlo, eh Patrick, Patrick ¡Vamos! Toma Vamos Buenísima, buenísima Vale, cuidado que es fácil que se lance, eh Compero El pincho El pincho No, 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 no Vale Se va, se va Un poquito más Vamos Buenísima, buenísima Estaba cebando ya el otro, eh Ah, mira, y sale aquí Es este, ¿no? Sí Joder Ha pasado lo mismo que nos ha pasado antes a nosotros Pero al revés, eh Vale, a ver si Puedo tamparse eso Y vamos a por estos dos Voy a quitar todos estos pinchos Espérate, espérate Vale Ya Ya puedes pasar Vale Tengo, tengo muchos pequeños, eh Vale Vale, arriba veo un dogue interesante Sí Deberíamos Deberíamos de ir a por ellos Ataca Vamos Otra Y que me cede Podríamos haber enganchado estos ya que estábamos, eh Este es el compañero, eh Vamos Dale Eh, vale A ver, tenemos que tener cuidado con estos, eh Cuidado, cuidado Vale, paso Sí, vamos a Joder, es que Suelto espacios y nos van muchas veces Yo no sé qué pasa No sé si soy el único que le pasa Pero Míralo No sé por qué hace eso Pero bueno Vamos a ver si puede ir pasando Y reventamos al águila esa Y después ya ¿Qué va? Vamos Perfecto Después ya reventamos a los de arriba, eh Que eran un poquito más grandes No, no puedo, eh Si paso me lo como Creo Vale Vamos Buenísima Espera, ¿qué pasó? No puedo, tío No puedo pasar Vale Espera Te quito pinchos Qué manía con quitar los pinchos, de verdad Vale, vale Bien, bien, bien Ha estado mal Ha estado mal Vale Eso Y vamos a por ellos, eh Otra Vale Cuidado que ya estaba, eh Vale Lo tengo Vale Vamos bien, eh Vamos bien, va Aquí tenemos 10.000 A ver Mira, arriba El de arriba estaría bastante bien engancharlo Pero Vamos un poquito mal, eh Vamos un poquito mal Vale Que pase por ahí Limpie eso Y paso yo por aquí Quito pinchos Y izquierda Vamos Ahora sí Ahora sí Cuidado Cema un poquito Ah Dios, que me meto, eh Vale, 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 vale Puede cebar, eh Puede cebar Vamos, vamos No Si me ceba creo que no O sí Sí, 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 sí Ah, que no puede, tío Que no puede Me puedo ir a meter un poco Lo que pasa es que estoy muy cerca Métete, métete Oh, lo que ha faltado, tío Lo que ha faltado Madre mía Vale Puedo meterle un espacio O No, no puedo Tienen que cebarme por aquí De ahí no sale De ahí no sale Vamos Vale, lo tenemos Voy a dividirme por si acaso Lo que ha faltado es Ha dividido Con el pop y se ha quedado con el mismo tamaño Vale, 13.000 Los tenemos arriba, eh Primera posición Nada, pero porque estarán en muchas partes Vamos a ver un poquito Tampoco parece que estén en tantas partes Mete un doble ahí Ah No vas a poder, no vas a poder Es tontería hacer eso de soltar otro espacio más Porque sabes que te vas a quedar encima Y se complica siempre Siempre se complica Pero El, el cocodrilo Cuidado, tío Que Madre mía Debería haberme quitado Pero Pensaba que no iba Que no iba a soltarlo Madre mía Digo, a ver Es por la tontería de lanzar el espacio ese Que nos sale caro, eh Que muchas veces por tonterías así Lo pierdes todo Es que Te vienen los primeros Y te pillan ahí solo Y adiós a la masa Vale Vamos a ver Vamos a ver Seguimos, va 10.000 Va Tampoco parece que haya perdido mucho Cuidado, eh El mamut ese Deberíamos de reventarlo, sí Para ver si puedo atacar Una por ahí Y cuidado por arriba, eh Vale Vamos a ir despacio Cuidado, eh Pero Le meto esa, eh Pero No sé qué caso quería atacar Mira, ahí está el cocodrilo No sé Parece que se ha quedado encima, eh Tiene toda la pinta Vale, pincha, sí Sí Se ha quedado encima Y espero que no lo ceben Por ahí arriba Vale Vamos Vale, vale Me como eso Y a ver si podemos cebarlo Que sí Está justo encima Vale, puedo cebarte por aquí, eh Vamos Vale Antes ya la hemos liado con esa Y no me fiaba, eh No me fiaba Y justo se da la vuelta Y Lo perdemos Vamos, vamos, vamos Vale A ver si podemos seguir ahí los tres Mira, si son los de antes Los que nos la han liado Sí Eran esos Eran esos Eran esos Quería ir a reventarlo Pero A ver Vale, vale, vale Se está metiendo ahí el coco del lo Eh, tenemos arriba creo a los primeros Eh Míralos Ahí está Sí Son estos Se ve que se han liado A esos de antes Va A ver si podemos con ellos No, 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 no No, 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 no Vale Qué mal Qué mal Que pase A ver si se mete eso Hemos perdido algo, eh Ahí con Qué mal lo hemos hecho Dios mío Ahí va Claro que me daba Vale Ya estaba, ya Se va, dame, dame esa Vamos Vale No sé qué tendremos, eh Pero tenemos que reventar a este Que se ha quedado solo No voy a llegar, eh Espérate, espérate, espérate Espérate Vamos Venga ya Venga ya Ahora sí Vamos Ahí está Dale Vamos Vale Es que voy a una parte Paso, 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 paso No me da Cuidado Vale, queda reventar a estos Y ya poco más, eh Está ahí el Coco del Love Me sabe mal Pero tenemos que Es que si no vamos a ir más lentos Una vez que reventemos a estos Ya lo cego De momento vamos a ver Si los enganchamos Antes ya Casi se nos lía, eh Vale, se va No voy a atacar, eh Es una locura Hombre, le puedo meter ahí Cuidado que quiere pincharme Quiere pincharme Tiene que pasar por debajo El compadero, eh O estoy jodido aquí No tiene masa, pero Vamos Buah, lo que ha mandado Voy a zamparme el pincho Me cago en Mira, voy a Voy a atacar con esta Me quedo encima Y... Perfecto Perfecto Y voy cebando al compadero Vale Nada Ya me lo he zampado Ay Creo que era el No, era un cocodrilo, ¿no? No, un tiburón Sí, era un cocodrilo Vale, mira quién está por aquí Mira Los que nos la han liado antes Ahora sí, eh Ahora sí que nos escapan, va Vamos a vengarnos de estos Cuidado No Es este, mira Este sí que es el Vale, pues seguimos con este Que es con el que hemos empezado Y si se vuelve la pantera ya Vamos a por ellos, eh Pero 19.000 Vamos a intentar vengarnos Ay Está aquí Vamos a intentar vengarnos de esos y Cuidado que estoy metiéndole una cebada A este que está en medio Vale, vale No te lo comas, eh No te lo comas Vale Uy Va a hacerle un pop Va a hacerle un pop Nada, es demasiado grande, creo Nos han trolleado Hay un troll ahí Míralo Hay un troll No sé si es el original este Pero ha pasado uno por ahí arriba No me fío No me fío No parece No parece Pero es que no me fío Prefiero Prefiero quedarme con el Con el cocodrilo, eh Mira, estos son grandes, eh Ha pasado un troll por ahí Es que ha pasado Un troll y no termino de fiarme de este Vamos El duelo lo tenemos aquí El cocodrilo y yo con estos, eh Hombre, debajo Debajo son grandes, eh Sí Vale Es que no me fío un pelo de este, tío No sé Supongo que sí que será Pero Ahí vienen, eh Estoy demasiado cerca del pincho Pincho No Ah, no Era el verde Joder, pensaba que era un pincho Cuidado porque Podemos atacar Quedarnos encima Y entonces nos Nos vendrán estos, eh Que vienen por debajo Vale, a ver Hemos perdido ahí algo de masa, eh 19.000 teníamos Vale Vale, no sé que están haciendo estos dos Pero Tenemos que reventar a estos Sobre todo Mira, 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 mira Que se lo ha petado Que grande Pero necesitamos otra A ver si le mete, eh A ver si le mete otra Es que si meto doble Voy a cerrar un poquito más a este Por si acaso Estoy pendiente de los de detrás Que no me gustan, eh Necesitamos pinchar a este Tenemos un suscriptor aquí Un suscriptor Un trick Un trick Dale, dale Dale Ah No Joder Vale Muy lentos hemos estado, eh Lo había pinchado Deberíamos haberlo intentado antes Pero bueno Vamos a ver Si no se nos complica esto ¿Vale? Estamos apagando eso Pero Ha petado Así que No puede semarnos Vale, 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 vale Debajo Es que está el Es el otro Vamos Cuidado, eh Con el pincho Que no quería cebarlo más Por si acaso Estos están vigilándonos, eh Hay que tener mucho cuidado Con estos Y son más grandes Que nosotros Hemos perdido ahí Bastante tiempo Cuidado, eh Tenemos que pincharlos Lol Son muy grandes, eh Nos acaban de pescar Ahí otra parte más Lol Lol Que nos encierran, eh No tenemos pinchos A la vista Estamos cebando demasiado, tío Estamos perdiendo el tiempo De una manera Mira, el Clashy este Tenemos dos Flipa Tiene que pincharlo O estamos jodidos, eh Nos van a cerrar Mira, ahí hay un pincho No Pero no, grites, compañero Nos van a cerrar, tío De verdad Como han crecido tanto estos, tío ¿Cómo? Van a meter espacio Y a cebarlo, eh Hay muchos Clashy de estos Yo no me fío un pelo de ¡Vamos! ¡Vamos! Lo tengo, eh Lo tengo Buah, si llego a meter un espacio Ahí Vale, vale Pero lo ha liado bastante, eh No creo que lo ceba ahora Vale, vale Vamos a cebarlo por si acaso Puedo meter un espacio De ahí y reventarlo Pero me comería A mi compañero Y no, no interesa Ahora mismo Vale, vale, vale Lo hemos pillado ahí bastante, eh A ver A ver porque No sé qué quieren hacer Pero Pincharme Nada, lo tiene perfecto El compañero para cubrir ahí Ah, corre Asúmate, asúmate Vale Vale, vale No, no Cuidado Mira el pincho Mira el pincho Mira el pincho Que está vendido Está vendido Está vendido El pincho, el pincho ¡Vamos! No puede pasar el compañero No puede cubrirlo ¡No me pinches a mí, tío! Joder, Dios mío Dios mío Vale, buena ¡Vamos! Joder Lo he lanzado mal, tío De verdad, eh De verdad Vale, se está cebando Se está cebando Pero tengo ahí Alguna parte Vale Vale Ataca Se va, se va, se va Se va ¡Vamos! Vale Joder Qué batalla, eh Flipas Vale, vale, vale No, no va a atacar este Mira, tengo el pincho ahí Que voy a dividirme Y lo tengo ¡Vamos! No puede dividirse No puede dividirse, tío De verdad Creo que se ha quedado Sin compañero Vale, 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 vale Ahora sí Ahora sí Ya he metido un doble ahí Pero no ha servido demasiado ¿No? ¿O sí? No ¿Vamos? Joder, que no nos pillamos nunca Uf Me he quedado muy pequeño, eh No me gusta No me gusta nada Me puede Quiere meterle un doble Pero es que no va a poder Con un doble Bueno, si lo meto ahí En medio ¿Vale? Buenísima Ahora se va, se va Me acerco un poquito Ah, que ha pinchado, ha pinchado Joder, mira un suscriptor Me cago en que se nos escapa, tío De verdad, eh Vale, ahora Ahora sí Ahora sí Le meto y Y ahí está Por fin Mira, mira lo que tenemos debajo, tío Pero bueno Es que esto no termina nunca Últimamente Revientas a uno, aparece otro Revientas a otro Pues otro más Vale A ver si podemos Dividirnos ahí Quito pinchos Vale, me quedo con la grande Vale, vale Buenísima Paso por aquí Sí El pincho Lo veo No El otro, el otro El otro Espérate, espérate Joder Vamos Vamos Lo tienes Vale, vale, vale Perfecto Creo que entero, eh Vale, pues Ahora sí que sí, eh Ahora sí que no No creo que Consigamos crecer mucho más Madre mía Es que no veas Cómo habían crecido Esos, tío Encima ha intentado Trolearnos la pantera Al final Prefería Joder Mira, mira Si es que hay más, tío Si es que ya digo Esto no termina nunca A ver, voy a Lanzar ahí Y así poder pasar por Eh, eh, eh Pero bueno Pero bueno Que nos atacan Vale, vale, vale Pues deberíamos de De ir por aquí Vale, vale Vamos Eh, había atacado, tío No podía Nada, si me ceba Muy justo lo veo Lo intento Y así que nos haga ¡Seba! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sí, yo creo que sí, eh Sí, 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 sí Bueno, 42.000 Ah, pues sí Sí que podríamos crecer Siempre pasa lo mismo, eh Digo, no podremos crecer más Pero es que últimamente No veas Es que Empiezan a aparecer aquí bolones Pero ahora sí que sí, eh Encima del troll este Que habían por lo menos Tres panteras de esas Vamos a quitar ahí pinchos Por todos los sitios Eh, ahora sí que sí, eh No, no creo que Que consigamos más de esto Hemos reventado a tres o cuatro Y parecía que ya se había terminado Pero es que es eso Están súper cebados Los servers últimamente Eh, vale A ver si puedo comerme eso Nada, chicos He vuelto a entrar Me había comido ahí sin querer Eh, supongo que habremos perdido Algo de masa Está guay, eh Las reventadas que le hemos metido Al final la pantera Parece que sí que era la buena Estaba ahí Que no quería cebarla Por si acaso Pero parece que sí Que ha hecho equipo con ella Y no se le ha liado Pincha, pincha ¿Quién quiere? Que me meta para pop Yo ahora Me meto para pop A ver si lo hace Yo qué sé Es que me comerá No sé qué está haciendo Si es que Pero si está en primero y segundo No sé qué pasa No sé qué Qué quiere hacer Pero bueno Oh, lol ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Vale, vale, vale Bueno, chicos Pues eso No Madre mía No sé lo que tendremos Pero Mira, vamos a intentar reventar Mira, mira Que atacan aquí todos a saco Vamos a intentar reventar La diana esa de arriba Ya que he vuelto a entrar Pues A ver, porque es grande, eh El león ese Vale, que pase por arriba Mira, tiene un pincho ahí Perfecto ¿Vamos? Nada, si lo sebo creo que lo tiene ya Aunque tiene el pincho ese Que no me gusta un pelo Que lo han pinchado ahora mismo Vale Le meto, eh Le meto ahí que me ceba Ahí que me cebe Vamos ya Vamos ya Eh, 29.000 Más lo que tiene el otro Mira Me gustaría meter un espacio Hacia debajo A ver Si puedo Vale 32.000 Nada No hemos superado esos 42 de antes Pero bueno Lo dejamos aquí, eh No se ponen para pop No puedo hacer nada Así que nada Espero que os haya gustado Déjate aquí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós Alive